Hola, mi nombre es Alejandra Tellini, soy empresaria, mi empresa tiene como nombre Hidronatural S.A. Comencé hace 12 años a ser empresaria. Me fui a Lina de Guanacaste a llevar un curso de hortalizas y vegetales. Cuando vine aquí a San José, hice un pequeño ensayo de lo que fui a aprender y elaboré un mini ensayo de hidroponía en mi casa, el cual me fue muy positivo porque mis conocidos empezaron a comprarme mi emprendimiento. Empecé sembrando todo lo que son hierbas y lechugas hidropónicas. Luego, al ver que mi emprendimiento dio resultados positivos, empecé a elaborar un invernadero un poco más grande. Me dediqué a buscar más clientes y al día de hoy tengo un invernadero 400 metros cuadrados en el cual tengo diferentes clientes y les suministro lo que es lechugas y verduras hidropónicas. Con el tiempo, me vi la necesidad de implementar un poco más mi negocio y elabore una línea de productos a base de materia prima hidropónica, de los cuales tengo unos aderezos y unos dips. Soy madre, tengo dos hijos. Mi emprendimiento lo inicié en el momento en que ya ellos salieron del colegio. Como mujer me vi la necesidad de tener algo mío, de ir por mis sueños y mis retos y fue así como realicé mi emprendimiento. No es fácil ser emprendedora, es un camino muy largo. Hay que recorrer muchos obstáculos. Se nos cierran puertas, se nos abren puertas, darnos a conocer, que nos valoren por lo que somos, por nuestras virtudes, por nuestros dones. Es un poco difícil, pero sí hay que seguir adelante en el camino. Desde mi perspectiva, el consejo que le doy a todas las personas que quieran emprender, independientemente del género, es que luchen por sus sueños. Van a toparse con muchos obstáculos, pero nunca se ven por vencidos, por demostrarle al mundo de lo que son capaces, de lo que pueden ofrecerle a las personas, ya sea un servicio, sea un bien, lo que ustedes tengan en mente. Nunca, nunca se auto-emigren, digan el no puedo, no existe. Así que mi mayor consejo es adelante, vayan por sus sueños y cumplan.